Yo conozco muchas canciones en inglés, pero ese es rollo, ¿no? Bueno, me he confundido. No, me encanta eso. Ah, ese es rollo. Era un tío que maltrataba a su novia también, o sea que tampoco hacía muchas faltas. Tenía 20 años. Es un Chris Brown. Entiendo. De 2010, ¿verdad? O sea que le fastidia porque no lo oiga, pero es que es verdad. No te lleves el cuchillo, por...